Bienvenidas a Mujeres y Más, donde vamos a hablar de todo lo que es el tema de la vida, salud y bienestar. Chicas, ¿están listas? Pues aquí estoy para presentarme y para introducirles a ustedes, bellezas, de qué se trata este grupo que se ha dedicado específicamente para mujeres. Claro que sí, tenemos tantos temas de que hablar, tantas cosas que hemos aprendido, tantas cosas que hemos preguntado, muchas expertas que viven por todos lados, que saben algunas de las respuestas de las cosas que no podemos encontrar. Bueno, mi decisión fue de que aquí vamos a poder tener no solamente un canal, pero un grupo de mujeres donde podemos aportar y podemos hablar de todo. Pero con buen corazón, con buenas palabras y sin criticar, porque si criticamos, chao, chao, no van a poder estar aquí. La intención es de que hay tantas cosas malas en este mundo que yo quiero que comportamos juntas como amigas, como mujeres fabulosas que somos, emprendedoras, trabajadoras, pasamos por muchas cosas en la vida, buenas y malas, y podemos compartirlo todo aquí, juntas, como buenas hermanas que somos. Como mujeres, son tantas las preguntas que nos hacemos día a día, ¿verdad? Yo, personalmente, no solamente con mi trabajo de motivadora, pero como mujer, me he pasado horas metida en el internet buscando respuestas de cosas de diferentes tipos. Un día, ¿cómo me siento así? ¿o qué me puedo hacer en el pelo? ¿o la cara? ¿qué es la moda? ¿la edad? ¿los cambios totales que hemos pasado? Así, aquí, todas juntas. Podemos compartir, podemos reírnos, podemos llorar, podemos pasarnos juntas un rato y tener las respuestas. Eso es lo que es más importante aquí. Estoy tan emocionada con esto, así que las invito especialmente para que entren en todas mis redes sociales, donde las vamos a poner aquí abajo para que entren y sean parte de este encuentro. Esto va a ser diferente, va a ser motivador, va a ser luchador, va a ser buena, buena, buena información. Así que, enséñaselo a tus amigas, pasa la voz, y si tienes alguna pregunta o quieres compartir y ser parte de esta revolución de mujeres fabulosas, por favor, mándame un mensaje privado con todo lo que tú quieras compartir o preguntar o dígame los temas que queremos compartir aquí y yo voy a hacer todo lo posible para hacer este un éxito. Bueno, nos vemos pronto, vamos a tener videos semanales y métete en el grupo para que veas todos los comentarios de todas las amigas preciosas que van a estar aquí juntas y unidas. Un beso y nos vemos pronto.